¿Qué tajas de ser un listing agent? Bueno, hace un momento también Giovanni estaba mencionando que pues en muchos sentidos esta listing agent manda la parada, ¿cierto? Y creo que va muy consecuentemente con esta frase quien tiene el control del inventario tiene el control del mercado está muy muy consecuente con eso la importancia, la importancia de tener el conocimiento y de tener a disposición de la demanda el inventario nos va a dar mucho poder, mucho empoderamiento como profesionales como realtors, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues el listing agent tiene muchas ventajas Quiero hacer una salvedad aquí algo que me parece muy importante y es esto no quiere decir que el buying agent no tenga ventajas también, ¿cierto? Pero vamos, digamos, a enmarcar las del listing agent vamos a comparar un poquito entre esas ventajas porque puede ser mucho mejor para el listing agent y pueden haber muchas más, ¿cierto? Pueden haber muchas más podríamos quedarnos mucho tiempo aquí hablando de todas las ventajas que puedan haber pero aquí les quise traer siete en especial siete ventajas que creo que son son súper importantes son súper grandes para un listing agent control del tiempo capacidad de negociación la efectividad del listing agent algo que quise llamar doble agente, doble comisión de igual manera vamos a ir viendo una por una vamos a ir viendo a ir profundizando el campo de acción en el mercadeo el seller como nuevo lead y bueno, el farming zone entonces vamos a ir adentrándonos un poco más en cada una de estas y como mencionó Giovanni Giovanni, cuando tengan alguna duda alcen la manito y escriban o pueden abrir el micrófono de igual manera ok entonces el control del tiempo una gran gran ventaja que tiene un listing agent creo que un gran ejemplo una gran comparación es el manejo del tiempo que puede darle un listing agent en comparación con un buying agent a sus actividades por ejemplo muchos casos el buying agent está sujeto a que hay ciertos tiempos en específico que un comprador puede digamos ir a ver una propiedad o no por lo general puede ser en las noches o puede ser en un fin de semana y eso nos va a tomar más tiempo digamos de nuestro tiempo no negociable ¿cierto? de nuestro tiempo de familia de nuestro tiempo de actividades diferentes al trabajo entonces ese manejo del tiempo es una gran ventaja que tiene el listing agent porque tiene una mayor posibilidad de organizar y de planear su tiempo aquí hay un pequeño tip que tengo de actividades específicas que como listing agent pueden organizar y pueden tener en cuenta ¿cierto? para su planeación del día a día o de la semana digamos que esto nunca va a ser una camisa de fuerza va a ser un plan que pueden ir siguiendo en cierta medida ¿cierto? pero que va a ayudar a que ustedes tengan más organización y al final de de todo esto ¿en qué se puede traducir esa esa gran ventaja? es en poder tener más listings y pues lo que también nos interesa más listings pues es más dinero por ejemplo entonces en el tema de la generación de los leads ¿qué momentos del día? ¿qué momentos de la semana yo me voy a ocupar de 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 tener prospectos de de poder eh estar enfocado en los prospectos que voy a tener los tiempos de presentación ¿qué me refiero con los tiempos de presentación? algo que me parece muy importante es que hay que ser muy profesional y tomarnos el tiempo de organizar nuestra presentación de organizar lo que vamos a hablarle a a nuestros clientes eh de cómo es el proceso de de la venta de de cómo trabajo yo de mostrar cuál es mi manera de trabajar en qué le voy a ayudar pues va a ser súper importante eh y consecuentemente con eso pues va a haber unos momentos de práctica unos momentos en los que yo por ejemplo tenga un guión de de cosas específicas que yo siempre quiera decirle a mis clientes que me den valor que me den esa esa seguridad al hablar eh entonces también aparte de esto hay momentos en los que nosotros como como bueno como seres humanos como realtors como profesionales tenemos diferentes actividades y hay momentos en el día en que nosotros somos más productivos o menos productivos muchas personas son muy productivas en las mañanas otras en las tardes otras personas son más nocturnas la verdad yo soy más nocturno yo me siento más despejado para por ejemplo para tener nuevas ideas para para innovar en algo que que quiera hacer en las noches me siento mucho mucho más productivo entonces hay que organizar esos tiempos porque hay unas actividades diarias que son actividades que digamos en cierta manera eh nos hacen perder el tiempo en ese punto productivo en el que nosotros eh trabajamos por ejemplo responder correos mirar el chat esos momentos en el que estamos viendo instagram facebook las redes sociales en general entonces también es bueno nosotros nos tomamos el tiempo de de ver y de tener esos momentos pues tratemos de organizarnos tratemos de planearnos un poquito y decir bueno yo sé que que tengo esto eh puedo tenerlo en cuenta en mi en mi tiempo de planeación de mi día de mi semana y hay unas actividades no negociables como lo que les estaba eh mencionando ahorita que muchas veces sucede como buying agent el tener que usar mi fin de semana eh mis mis noches en las que se supone que voy a descansar a verme con mi familia entonces todo esto llega a ser una gran ventaja para el listing agent porque tiene mucho mayor control de estas actividades que que puede hacer tiene más facilidad de planearlas y de y de ponerles unos horarios en específico o sea que puede ser uno puede ser uno más en términos generales puede ser uno como más productivo eso es como 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 lo que nos estás diciendo claro que sí claro que sí puede ser mucho más productivo y por eso es que eh en todo ese proceso en el que estamos generando nuevos leads en los que estamos contactando nuevos clientes al final se traduce en este puntico que tengo ahí más listings y al final más dinero ok ok bueno nuestra capacidad de negociación porque pongo yo elige tu compensación aquí listing agent tiene una gran ventaja eh en este punto porque la compensación va atada al seller cierto y en este y en este punto el el seller el vendedor está está pensando venga usted que va a hacer por mí porque yo debo contratarlo a usted cierto porque usted va a ser mi agente porque va a ser mi listing agent todo esto va muy enfocado esa capacidad de negociación que ustedes tienen nosotros tenemos como profesionales en la manera en que nosotros tengamos ese mismo profesionalismo como lo mencionaba ahorita tener ese tiempo de preparación ese tiempo de organizar qué es lo que yo voy a hablar con el cliente de decirle por qué mi tiempo mi trabajo vale entonces todo eso con la determinación que también tiene mucho que ver con el seguimiento que yo le pueda hacer a esos clientes les va a demostrar que mi trabajo vale y en ese punto entonces vamos a tener ese poder de negociación con el cliente en cuanto a por ejemplo poder decirle bueno usted está ofreciendo el 6% de esta propiedad cierto como compensación de ahí al final puedo negociar el yo quedarme con el con el 3.5% de la compensación y ofrecer el 2.5% al este al buying agent cierto o tener esa posibilidad de mejorar el costo de la propiedad el precio de venta de la propiedad y pues al final eso se traduce en más dinero también correcto de hecho de hecho yo sé que de pronto pasó desapercibido pero miren yo Giovanni Hernández hace mucho eso de coger el listing al 6% y ofrecer en el MLS el 2.5% para para yo quedarme con el 3.5% dependiendo de la propiedad o sea si la propiedad es una propiedad que está a buen precio y está bonita y es atractiva y en fin y va a ser llamativa lo lo puedo hacer y de esa manera pues aumento mi aumento mis ganancias es un puntico bien importante de Juan que bien me gusta ese punto de traerlo a colación porque sucede mucho muchas veces cuando ustedes ven en el MLS esa comisión del 2.5% no es necesariamente porque el dueño esté pagando solo el 5% muchas veces es porque el listing agent se está quedando con el 3.5% lo cual no tiene nada de malo o sea es un tema de oferta y demanda pero es un punto bien interesante y creo que perdón dale ay que pena quiero hacer una anotación me encanta tocar ese tema vuelvo a hacer énfasis porque mucho realtor piensa que cuando tiene un listing la comisión se divide por mitades iguales 3% para el listing agent 3% para el buying agent o de hecho si es una renta es igual entonces se paga mitad de la comisión para un lado y mitad de la comisión para el otro lado cuando se hace el contrato muchas veces el realtor asume que la comisión porque en el en el mls dice que la comisión es el 3% o el 2.5 o un mes de renta el realtor asume que el listing agent tiene exactamente la misma comisión y lo estás diciendo muy bien no es así uno puede negociar eso y uno como listing agent determina y puede negociar qué parte va para el buying agent o para el tenant agent entonces me gusta hacer esa salvedad porque estoy segura que mucho realtor no sabe que se puede manejar de esa manera correcto y también ese es el lado bueno de negociar también toca hay veces una propiedad que de pronto no esté tan llamativa y me pagaron y el dueño solamente me está dando el 5% no quiere yo si la propiedad no está tan yo quiero venderla pues puedo poner yo el 3% para el buying agent y el 2% para mí pues porque al final del día voy a ganar pero si no la vendo no gano entonces el tema de la comisión que yo cuadre con el vendedor no significa que tengo que dividirla por partes iguales para buying agent y yo como listing agent eso se tiene que mirar claro que tiene que estar anotado en el listing agreement como yo voy a hacer la distribución de la comisión es muy importante eso no vayan a firmar un listing agreement con alguien que está pagando el 3% entonces ustedes en el listing agreement colocan 3 y 3 pues 3% para el buying agent y luego van al MLS y colocan el 2.5 no pueden hacer eso lo que coloquen en el MLS tiene que estar aprobado por el dueño ok así es entonces es súper importante poder tener eso en cuenta si están preguntando que donde se refleja la comisión del listing agent en el listing agreement Roraima la comisión del listing agent nunca aparece en el MLS eso se refleja en el listing agreement entre el listing agent y el vendedor y o ya al final del cierre en el closing disclosure donde aparecen todos los datos financieros de la transacción que pena la interrupción hay Juan pero no 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 antes como habíamos dicho la idea es que podamos también tener esos momentos de mayor explicación porque al final esto lo que nos está dando son herramientas herramientas para poder tener esa compensación que nosotros queremos super importante lo que dices tú Lina porque por ejemplo en ese caso en el que bueno una propiedad que puede ser más compleja de vender en cierto sentido porque no es tan atractiva y poner que que el buying agent se gane el 3 y yo el 2 es una es una decisión que uno dice bueno pero me voy a ganar menos pero al final es tener ese profesionalismo de que es que lo que requiero yo es hacer la venta lograr esa efectividad que tengo que necesito entonces es súper importante poder tener esas herramientas para para yo decidir y ver la mejor forma de hacerlo así es bueno continuemos entonces con la efectividad aquí les quiero hacer una gran pregunta más clientes me pueden contestar en el chat o abrir el micrófono más clientes es igual a más dinero ustedes que creen la pregunta es que si más clientes significa ganar más dinero sí correcto depende a qué están diciendo en orlando depende de si cierran o no exacto exacto y en eso se traduce la efectividad en que nosotros logremos hacer esos cierres súper importante aquí una comparación que no quiere decir que en todo momento un buying agent tenga más clientes y sea menos efectivo o un listing agent en todo momento tenga menos clientes y sea más efectivo sino que esa comparación que tengo acá a que va a que para un buying agent de cierta manera es mucho más fácil conseguir los clientes ¿por qué? porque los compradores ya están digamos ya tienen la disposición ya están en esa búsqueda de obtener su de tener su propiedad ¿cierto? y pues esto comparado con el listing agent en muchas ocasiones hay que hacer por ejemplo llamadas en frío personas que no están no están buscándolo pero que podrían estar dispuestas o no ¿cierto? y todo esto tiene algo súper importante que son dos tips que les quiero dejar y es si ustedes ya tienen una estrategia de generación y seguimiento de leads por ejemplo si ustedes ya ya digamos también de acuerdo a sus habilidades a lo que a ustedes les gusta hacer en la forma en la que ustedes hablan hacen van digamos hacen todo con con las con instagram con facebook o por ejemplo hacer mucho networking cierto ir a eventos ¿cuál es esa manera en la que ustedes definen que van a encontrar esos nuevos clientes y lo que les estaba hablando de que muchas veces es más complejo para el listing agent encontrar clientes va muy conectado a este segundo tip que les quiero dejar frente a esto y es que el listing agent requiere mayor energía emocional ¿en qué sentido? en que muchos casos el listing agent está recibiendo nos está recibiendo un no como respuesta ¿cierto? con mucha mayor facilidad que un buying agent y esto genera frustración al final de todo eso genera frustración por lo tanto el listing agent requiere mucha mayor energía emocional y eso se traduce ¿en qué? en tener motivación y objetivos yo creo que parte de ser profesional también tiene mucho que ver con el yo mismo establecer un norte establecer unas metas un qué es lo que quiero y qué es lo que me mueve a mí a hacer algo en específico lo que me está moviendo a trabajar en X o Y cosa ¿cierto? entonces el poder tener eso muchas veces escrito es algo excelente que nosotros lo podamos releer y decir yo quiero llegar a nos va a ayudar a tener mayor energía emocional porque en esos momentos de frustración nos va a recordar qué es qué es lo que me mueve ¿cierto? y nos va a ayudar a liberar esa frustración y poder entonces buscar esa efectividad buscar esos cierres que es con los cierres que uno es efectivo y al final con esos cierres es donde yo realmente estoy ganando dinero porque tener el cliente no quiere decir que yo esté ganando dinero hacer el cierre sí entonces algo súper importante que les quiero dejar respecto a esta ventaja y con este punto de más clientes no necesariamente significa más dinero y aprovechando una pregunta que están haciendo en el chat de qué estrategias se pueden implementar para tratar de promover un listing que yo tenga y que ya lleve varios días en el mercado y no esté teniendo la respuesta o no esté generando el suficiente interés por parte de los clientes ahorita cuando cuando tú hablabas Juan en la primera en el primer punto creo que fue que hablabas de organización lo traigo aquí a colación porque es importante cuando yo estoy montando un listing es tener buenas fotos no quiere decir que necesariamente tenga que pagarle a alguien por ir a tomar unas fotos si yo tengo un buen celular pues le puedo tomar fotos o si no si es un listing que valga la pena si recomiendo tomar fotos profesionales ahorita tenemos personas que nos toman fotos por 150 a 200 dólares es una inversión realmente muy mínima otra cosa es que en esas fotos la propiedad se vea limpia es importante cuando vayamos a tomar las fotos de las propiedades que las propiedades estén estén organizadas cierto la cocina desocupadita y todas esas cosas para que las fotos salgan bien pero otra cosa es el tema del precio tenemos cuando cuando una un listing está pegado muchas veces por muy buenas fotos que tenga o que tengamos hay que analizar el tema del precio puede ser que el precio está muy alto y es importante estar en contacto con el dueño para estar analizando cada semana o cada dos semanas o cada tres semanas el tema de la posible necesidad de cambiar el precio de la propiedad de hacer una reducción de precio de la propiedad me pregunta aquí compartir el teléfono de un fotógrafo ok ya les comparto el teléfono del fotógrafo aquí en Miami uno de ellos por lo menos con el tema de las fotos quiero aclarar que si tienen un listing y está quieto como decimos ahorita en el MLS también se vale cambiar la foto de la portada porque ayer estaba buscando de hecho listings de Fortex que tenemos más de 22 listings activos número uno no los estamos promoviendo número dos veo que hace rato tienen la misma foto entonces se ve como que la misma propiedad si si cambiamos por ejemplo de entrada está la foto principal del balcón y ponemos quizás la foto de la sala una sala bien espectacular o del edificio de la piscina aparentemente los realtors que han estado buscando van a ver que es como un listing nuevo ok no sé si ustedes se han percatado de que eso hace en Netflix nosotros vemos una serie en Netflix que de repente tiene una portada y más o menos en una semana uno dice wow esta otra serie nueva me interesa y mentira que es la misma que ya vimos pero le cambian la portada entonces ese tema es algo muy sencillo pero es muy importante y Cami si si tenemos listing agents en la oficina que están teniendo este tipo de preguntas deberían estar en esta clase porque es que también pasa que no nos educamos y te hacen las preguntas pero no están viniendo a las clases y no se están capacitando entonces empezar capacitándonos y tener en cuenta estos consejitos de las fotos son súper importantes y bueno estar preguntando y haciendo publicidad si hay varias fotos que revisamos ayer que pena y eran miniaturas o sea ni siquiera se expanden a un buen tamaño y se ve totalmente pixelada y además se pierde también como el atractivo real sea de esa propiedad o de lo que posiblemente un cliente puede previsionar a futuro de hacer remodelaciones o cambios que se visualice viviendo ahí sea que pronto la propiedad sea del color que sea pero que en el futuro diga ahí puedo vivir si le cambiamos la tonalidad de las paredes pero entonces es importante tener como una limpieza visual en las fotografías y hacer el cambio que dice Lina Cami gracias mira otra cosa nosotros tenemos alrededor de 200 realtors entre Miami y Orlando ahorita está diciendo Roraima en el chat mi listing le pueden hacer open house yo no sé si nosotros sabíamos yo por lo menos no sabía pero en el chat el chat no es solamente para felicitar los cumpleaños y para decir ay mañana hay clase no aprovechemos el chat para decir tengo un listing lo pueden promover hagan un open house hagan un flyer Giovanni tiene listing en Brickel en el Doral tiene una bodega comercial Roraima tiene Liliana tiene hay varias personas de la oficina que tienen listings y que bueno que ustedes mismos no tiene que ser iniciativa ni de Camila ni de Lina ni de Giovanni sino que ustedes mismos pongan en el chat hola colegas tengo este listing ya tiene una semana en el mercado ayúdenme a promoverlo o sea hagamos bulla natural no es que me tienen que hacer un flyer y me tienen que hacer el mega video y me tienen que hacer las super fotos empecemos en casa por comunicarle a nuestros colegas que podemos hacer publicidad gracias Roraima por decirlo creo que te van a llamar ahorita más de uno para hacer open house y de hecho lo mismo que has hecho tú en Orlando Lina puede hacerse con cada una de esas propiedades haciendo limpieza visual o sea escogiendo lugares específicos de la casa que pueden destacarse que también les llama la atención a uno totalmente como Realtor pero que también va a llamar el atractivo visual a ese listing como tal promovido en el MLS pero si es importante muy rico que Roraima haya dicho eso y pues no sé el que esté interesado si pueden hablar con Nata y con Juli y con gusto podemos mirar qué material podemos cambiar pero la idea es que sean ustedes que se motiven claro perfecto así es que puedan que puedan también tener esos tiempos miren lo que estábamos hablando ahorita en el manejo del tiempo tener esos momentos en los que en los que puedan primero estar en los cursos eso también hace parte de la práctica y segundo en lo que les estoy hablando de aquí de una estrategia de si ya tienes una estrategia es es venga cuál es la forma en la que yo voy a trabajar para realmente ser exitoso como Realtor sea buying agent sea listing agent como quiera ser pero pero si realmente lo está haciendo lo está buscando de una manera profesional como les estaba mencionando bueno lo que les dije ahorita doble agente doble comisión y todas estas ventajas van muy conectadas y bueno casualmente acabamos de hablar de esas formas en las que en las que digamos pueden darle un mejor manejo a las propiedades que estén teniendo y eso hace parte de ese esfuerzo y ese esfuerzo es lo más importante el que ustedes esfuercen en hacerlo bien es lo más importante ahora porque esta es una gran ventaja porque resulta que ustedes ya tienen un listing ya están ganando ya van a ganar una compensación por ese lado ahora que más pueden hacer ustedes para generar más dinero para tener su cierre más rápido es que ustedes también pueden buscar compradores hay diferentes formas de hacerlo pero por ejemplo ustedes pueden repartir volantes ustedes ya tienen la propiedad y al estar ustedes digamos al ser ustedes los dueños en el sentido de la venta de esa propiedad los encargados más bien digamos tienen esa ese conocimiento de la misma propiedad y eso los va a empoderar a que puedan hablar mucho más fácil de esa de esa propiedad por lo tanto pueden por ejemplo hacer un open house con mayor facilidad pueden hacer lo que estamos hablando publicidad en redes sociales cambiar sus fotos aquí me gustaría que Giovanni Giovanni tiene una información súper importante acá y es que lo que yo estoy diciendo es que ustedes mismos encuentren cuál va a ser el comprador cierto ya ustedes siendo el listing agent del vendedor entonces Giovanni nos va a hablar un poquito de por qué esto se puede dar ok primero que todo ahí acabé de compartir el teléfono del del fotógrafo Luis Mejía este muchacho trabaja aquí en en Miami pues como toda la área metropolitana de Miami pero él una vez me hizo un puente con un fotógrafo de de Orlando también aunque si de pronto alguien de Orlando tiene el teléfono de algún fotógrafo para pues para tomarle fotos a las propiedades sería genial que lo puedan compartir aquí en la en la página aquí en el chat y de esa forma nosotros lo subimos lo subimos a la página bueno sí o sea él él Silvia pregunta no tengo experiencia quisiera que me aclararan cómo es un open house y cómo se debe conducir wow Silvia esa es un una pregunta que implicaría una clase muy una clase completa pero con mucho gusto después del después del entrenamiento me llamas y yo trabajo contigo y me tomo el tiempo pues como como explicarte con lo que con lo que estaba yendo Juan de Juan repíteme la pregunta que como me voy a responder varias cosas me enredé está bien nosotros ya somos listing agent y ya digamos vamos a tener la oportunidad de generar dinero a través de ese listing que tenemos pero como nos vamos a esforzar cierto también por tratar de generar mayores ingresos para nosotros entonces tenemos que buscar ciertas oportunidades una y una gran ventaja que tiene el listing agent es que el mismo listing agent puede buscar el comprador de la propiedad que está listando que nos puedas explicar un poquito más cómo puede funcionar esto ah bueno si gracias Juan listo que sucede miren muchas veces ustedes me llaman a mí y me dicen que tienen un listing y que si pueden conseguir el mismo que si pueden venderle la propiedad a un cliente que ustedes consigan quiero hacer la salvedad en cómo funciona el tema primero que todo si se puede hacer como realtor de Vortex ¿por qué? porque nosotros en el Dat Loop el listing agreement que nosotros utilizamos es el listing agreement de ahí se me fue el nombre el listing agreement de de transaction broker ok en el en el en el el MLS hay varios listings agreements hay un listing agreement que es de single agency si alguien si alguien llega a utilizar ese listing agreement si alguno de ustedes llega a firmar ese listing agreement entonces no pueden conseguir el comprador no no pueden servir de 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 comprador y vendedor pero si firman el el listing agreement que es el que tenemos montado en el Dat Loop de nosotros si lo pueden hacer entonces el el de cómo gano más dinero y el de por qué el la el ser un listing agent o tener la propiedad me genera unas posibilidades de ganar doble comisión es porque si le logro conseguir el cliente pues voy a ganar la comisión del listing agent y voy a ganar la comisión del buying agent pero al tener la propiedad que Juan estaba hablando de volantes y de open house es realmente increíble la facilidad con la que yo puedo salir allá afuera y repartir volantes de mi propiedad o hacer un open house de mi propiedad obviamente me siento como más cómodo porque es mi propiedad pero no debería de ser un una excusa de no hacer eso mismo con otras propiedades ya sean o de Fortex Realty o de otras oficinas que yo llame a pedir permiso de hacer el open house en especial ahora que el mercado ya está cambiando y qué pena que me río un segundito aquí Juan pero miren mi gente el mercado ya cambió no es que esté cambiando el mercado ya cambió no es que esté cayendo el mercado sino que ya el mercado está entrando o entró a una etapa donde ya las propiedades no se venden en 5 minutos ya una propiedad se demora un mes dos meses en el mercado en este momento el promedio está en 55 días sigue siendo un mercado de vendedores hago la salvedad pero ya ya los listing agents cuando uno llama a pedir citas o cosas así ya si lo atienden a uno como con más como como más gusto porque ya ya no están recibiendo 50 llamadas en 5 minutos entonces ahorita es un muy buen momento para llamar y conseguir propiedades donde hacer un open house para poder tener la excusa de repartir los volantes de ustedes la tarjeta de ustedes y conseguir clientes de los vecinos para o vender esa casa o mirar quién está vendiendo entonces la pregunta pues que me extendí era de que nosotros en Fortex Realty si podemos tener el listing y venderlo porque nosotros utilizamos el Transaction Broker Listing Agreement para hacer la salvedad ahí gracias Giovanni claro que sí y justamente de lo que estaba hablando Giovanni hace un hace un momento de no sólo con nuestra propiedad sino de llamar a otras poder ir a open houses nos 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 lleva a esta gran ventaja que es el campo de acción del mercadeo que tiene el listing agent porque al final todo esto lo que lo que está haciendo es toda esa publicidad que pueda hacer con con las con los listings que tenga o con las otras propiedades que pueda ir a ver que pueda ir a a tomarse fotos a exponerlas es es eso se va a eso va a llevar a que tenga mayor exposición y al tener mayor exposición pues nos va a dar mayor facilidad de conseguir clientes de conseguir listings de conseguir compradores digamos que también depende mucho en cuanto a al estilo que ustedes le quieran dar pero el listing agent tiene esa gran ventaja de que puede tener mucha mayor exposición porque como les estaba mencionando al inicio pues al final es el es el dueño del inventario entonces tiene el poder en el mercado de tener esa exposición y tener esa exposición pues se traduce en tener más clientes y ahí sí lograr mayor compensación mayor dinero para sí mismo entonces esa es una gran ventaja que tiene el listing agent no sé si de pronto quieras ampliar algo un poquito sí aquí está preguntando aquí está preguntando Silvia que que si yo tengo un listing que cuando uno tiene un listing y llega un comprador sin realtor que esa comisión de de quién es pues Silvia sería tuya porque tú tú pudieses digamos que representar al comprador también y y hacer la oferta entonces tú tú misma te haces la oferta por parte del comprador y se la presentas al vendedor y pues es como chistoso uno estar en la mitad de las dos personas pero pero la comisión sería tuya Silvia por eso es que hablábamos al principio de que siendo uno listing agent las posibilidades de uno ganar más dinero son más altas miren una cosa mi gente ser listing agent es 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 el más difícil es muy difícil ser ser listing agent es muy difícil no no lo no lo niego pero la verdad eh si ustedes ponen en perspectiva eso yo lo hablo es para los que están trabajando de verdad el que no está haciendo nada pues da lo mismo una cosa que la otra no hay esfuerzo exacto discúlpeme que sea como tan crudo en el tema pero pero aquel que esté trabajando clientes compradores constantemente y buscando compradores y en fin cuando cuando uno se desgasta mucho y uno pierde uno pierde mucho tiempo o toca invertir mucho tiempo no perder uno tiene que invertir mucho tiempo en poder eh llevar eh una transacción a feliz término si entonces aunque es difícil ser un listing agent eh cuando uno consigue ese listing es una transacción asegurada prácticamente o sea la posibilidad de venderlo o de que yo pueda ganarme una comisión de esa venta es de más del 90% cuando yo estoy trabajando compradores digamos que las posibilidades de hacer un negocio o de encontrarle la propiedad que el comprador quiere o que califica es de un 50-50 por llamarlo de alguna forma entonces como como poner en la balanza ese tema de que ser listing agent es verdad es más difícil es innegable pero una vez consigo el listing las probabilidades de ganar mi comisión son bastante altas eh y como listing agent tengo mucha más exposición porque mi nombre sale en en Zilo en Chulia en en realtor.com eh algún cliente me puede llegar porque el listing el el MLS la asociación de Realtors de Miami pues tiene sindicación en todas estas páginas web entonces mi nombre como Realtor tiene más exposición y posiblemente podamos conseguir más otros clientes no necesariamente para esa propiedad pero de pronto sí para otra propiedad pregunta aquí Silvia es como si tiene dos roles diferentes que trabajar de diferente manera Silvia o sea si tú tienes el listing agent y tienes también al comprador tienes que actuar como listing agent cuando estés con tu comprador con tu con el dueño y tienes que actuar como agente compradora cuando estés con tu con el comprador claro dale Juan continúa que si me si me da la palabra a mí me la doba está bien muchas gracias igual sabes que esa pregunta me recuerda un tema súper importante respecto a esa diferenciación cuando somos listing agent y encontramos el 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 comprador del tema de la responsabilidad fiduciaria es nuestra responsabilidad fiduciaria con el seller ¿verdad? así es como funciona correcto súper importante me parece cuando 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 yo soy el listing agent recuerden que nosotros como realtors nosotros como realtors eh eh tenemos una responsabilidad fiduciaria para con nuestro cliente entonces cuando yo tengo el cuando yo tengo el listing mi responsabilidad fiduciaria es con el comprador eh perdón con el vendedor con el dueño de la propiedad porque yo soy el listing agent si llega un cliente si a mí me llega el cliente el comprador yo no puedo eh utilizar la información eh secreta por llamarlo de alguna forma que yo tenga del vendedor para que el comprador tome ventaja de la negociación Juan Juan super pregunta me hiciste hermano voy a voy a ampliar este tema porque eso es un tema bien bien delicado miren claro me están poniendo atención levanten la mano me están poniendo atención ok ojo con eso porque eso es bien delicado y aquí los pueden los pueden empapelar de fea manera yo soy el listing agent ok entonces mi cliente el dueño con el que yo ya he venido desarrollando una relación pues me ha contado de que está apurado por vender que necesita vender y que estaría dispuesto a bajar el precio de la propiedad digamos que la propiedad la sacamos al mercado en 500 mil pero entre conversación y otra conversación el cliente me dice no pero la verdad Giovanni si me llega una oferta en este momento cash por 450 mil dólares yo la vendo porque necesito la plata ya mismo ok y soy yo el que me consigue un cliente y yo a ese cliente le digo le digo eso no mi cliente el vendedor está súper apurado por dinero oferta 450 mil dólares que él te la vende ay Dios mío bendito el chicharrón en el que me metí si Dios no quiera el dueño se da cuenta de que yo no cuide sus intereses y muy al contrario me fui en contra de él divulgando información privilegiada esa demanda la pierdo en 5 minutos y me toca a mí darle al dueño esos 50 mil dólares más intereses por ingresos no recibidos entonces cuando usted ese es un ejemplo drástico y tal vez el más fácil de entender pero para que me entiendan el concepto como concepto cuando yo soy el listing agent yo tengo una responsabilidad fiduciaria para con el vendedor y yo no puedo divulgar información privilegiada ni con un comprador que yo traiga ni con un buyer agent o sea ese mismo escenario de los 50 mil yo no puedo y un buyer agent me llama y me dice ay Giovanni pero el precio es negociable entonces yo inmediatamente voy a decirle ay sí sí mándamela por 50 mil menos que el el comprador lo acepta porque está apurado por vender yo no puedo hacer eso nunca vayan a hacer eso nunca vayan a darle información a un comprador ya sea que venga solo o que venga con con un buyer agent nunca vayan a darle información que perjudique los intereses de su cliente les quedó les quedó claro eso levántame la manito ahí en el chapa yo saber que si me pusieron atención con este punto por favor ok excelente 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 o sea uno podría decir como también para aterrizar en la la idea de ser listing agent y encontrar el comprador que cuando uno encuentra el comprador y se encarga de la transacción como doble agente volviendo a este punto al final uno del comprador lo que está haciendo es ayudarle a llenar la documentación prácticamente correcto tal cual como lo acabas de decir exactamente como lo acabas de decir Juan exactamente ok bueno grandes ventajas y pero puntos muy importantes que hay que tener en cuenta para ser listing agent entonces bueno el seller como nuevo lead digamos que lo que les he estado mostrando es que el listing agent tiene muchas oportunidades de ganar cierto bastantes y pues hay que seguir buscando esas oportunidades entonces que que podemos tener muy en cuenta estábamos hablando de la exposición que puede la gran exposición que puede tener un listing agent como 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 su nombre puede verse con mucha mayor facilidad y una de las formas en las que puede verse con mayor facilidad y tener más exposición es dando un buen servicio al vendedor que como pongo aquí da buenas relaciones entonces cuáles son esas oportunidades que podemos ver aquí porque esto es una ventaja porque miren nuestro propio vendedor es el listing que estamos teniendo pues puede tener la intención de rentar o puede tener la intención de comprar también entonces ahí estamos generando un nuevo lead pero eso va a depender mucho de que demos un buen servicio y de que perdón están haciendo una pregunta no no de que demos un buen servicio y teniendo eso en cuenta puede que nosotros nos convirtamos en el buying agent también de ese vendedor y en muchos casos creo que Giovanni puede afirmarlo hay hay sellers que no quieren trabajar con el con el mismo agente con el listing agent y pueden buscar un buying agent diferente cuando el mismo listing agent podría trabajar tanto la venta de ese vendedor como la nueva propiedad que quiera conseguir es verdad miren mi gente es 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 tener claro que cuando yo soy el listing agent yo no puedo eh obtener la propiedad obtener el listing y desaparecerme o sea pensar que pensar que mi trabajo terminó ahí no mi mi trabajo es hacer open house mi trabajo es llevarle clientes a al comprador a la a la propiedad es promover la propiedad es de que de que el dueño se dé cuenta se sepa que tú estás trabajando por vender esa propiedad porque si ustedes hacen toman el listing y lo ponen ahí y ya a ver hasta hace unos meses no había que hacer nada es la verdad exacto es la verdad pero pero es importante ya despertar porque ya ven ya si tenemos que trabajar un poco como listing agents para poder vender esa propiedad ya no se venden solas hay que ofrecerla entonces si ustedes toman un listing ok número uno el peor es no venderlo si no lo logran vender pues obviamente el dueño pues no los va a utilizar para nada pero pero digamos que lo vendemos pero no le dábamos reportes semanales no 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 estábamos en contacto o explicándole al dueño el proceso entonces el el vendedor no se va a sentir representado por ti por ustedes por nosotros como realtor y muy seguramente su próxima transacción no nos utilice a nosotros entonces son oportunidades donde de venderle otra propiedad o de rentarle otra propiedad o en fin pero pero son oportunidades que tenemos que trabajar o sea hay que hay que crearlas dándole un buen servicio al al cliente en 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 crear esa relación con el con el vendedor y el por qué es importante estar dándole reportes al vendedor de de lo que está sucediendo o no está sucediendo con la propiedad es de que el vendedor tiene que darse tiene que estar informado de lo que está sucediendo para que sea más fácil hacer los cambios de precio porque los cambios de precio son necesarios o mejorar la propiedad no todo es bajar el precio de la propiedad sino también mejorar la propiedad una manito de pintura yo a mis clientes les he hecho pintar la casa les he hecho cambiar la tubería de 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 la de la propiedad porque tenían una tubería de polibiotileno que no se podía hacer entonces la 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 hice cambiar les les hago hacer arreglos en en la propiedad para para que la propiedad sea más atractiva entonces no es solamente el bajar el precio la única herramienta de de refrescar la propiedad sino también hacerle mejoras a la propiedad ok por aquí creo que hay una pregunta no sé me pareció ok ok dice Juan existe alguna regulación que me prohíba si soy el listing agent el venderle una póliza de vida a término al comprador por el valor de la propiedad que esté funcionando que esté financiando Juan no 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 hay ninguna no hay ninguna regulación que te impida ejercer tu actividad de de agente de seguros aparte no pasa nada puedes hacerlo puedes venderle póliza de seguros al que tú quieras siempre y cuando cumplas con tus regulaciones de agente de seguros ok pregunta aquí Roraima y si se cancelan no pusimos fin en el listing agreement quedamos fritos después de haber invertido Roraima sí cuando tomamos el listing agreement en el listing agreement hay una porcioncita donde uno puede cobrar un un fee para para marketing o en fin pero miren si yo estoy tomando un listing y lo estoy teniendo con un precio correcto y lo es y el listing está y es una propiedad atractiva no me debería de dar miedo invertir 100 200 300 400 en publicidad lo malo es si yo estoy tomando un listing que de antemano sé que está muy caro cuando el listing está muy caro entonces más bien puedo negociar con el vendedor el de que la publicidad la pague el vendedor no tiene nada de malo mi gente si me entienden yo una vez tomé un listing yo una vez tomé un listing donde les digo la verdad me tocó negociar la comisión al 5% pero le dije al vendedor que necesitaba mil dólares de publicidad y el vendedor me los el vendedor me dio los mil dólares de publicidad lo mismo que me hubiera pagado el 6 casi lo mismo que me hubiera pagado el 6% pero pero si me entienden esa parte es importante entonces si uno no coloca esa información en el listing agreement pues uno pierde el dinero pero eso es un negocio no 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 disculpa como estas mi amor buenos días yo lo que quería era contribuir con lo que tu decías que cuando uno toma un listing el tomarlo en serio en el invertir en hacerle los open houses en la publicidad en ponerle un post con un buen letrero con un buen logo con una buena foto el ponerle ese fee muchas veces por lo menos yo básicamente no les pongo nunca nada porque la mayoría son amigos si te cancelan el listing por no hacer tu tarea quedaste si no pusiste un fee si es un cliente cualquiera que no es un amigo gastaste todo por no haber hecho el esfuerzo sin haberles cobrado un fee si te cancelan por no hacer un buen listing agent por no promoverla por no vender o sea que el que tenga un listing tiene que tener el compromiso que tiene que bailar joropo o sea hasta que se venda ¿me entiendes? eso era la contribución que yo te quería y si no bailar joropo bailar salsa bailar bañonata reggaetón le toca bailar comprar la banderita salir temprano poner los letreros hay que moverse hay que moverse eso es la parte de que pero solamente hay que estar ahí encima de eso cualquier cosa que quieran pues yo estoy 100% no soy la mejor pero a mí me encanta hacer open house así que cualquier cosa la compañía 1-800 1-800 bailar joropo es esa frase el esfuerzo es lo más importante ahí es donde se va a reflejar realmente que podamos lograrlo también correcto correcto sí ok bueno no entonces es poder buscar más buscar y ver dónde están esas oportunidades una gran ventaja que puede tener el listing agent con con esos vendedores poder tener un un cliente fiel por decirlo así correcto y eso también nos lleva a otra ventaja que es el farming zone me gustaría digamos enlazarlo con lo anterior en que bueno nosotros podemos ser especialistas en una zona en específico podemos ser especialistas en no sé en Doral por ejemplo y tomarnos el tiempo de trabajar solamente esa zona y esto es una gran ventaja en el sentido de que conectándolo con lo anterior nosotros podemos dar un buen servicio y puede que ese vendedor con el que trabajamos anteriormente pues no vaya a comprar otra propiedad o ya tenga una entonces simplemente quiso vender esta propiedad que tenía pero puede dar buenas referencias de nosotros esa es otra ventaja que hay y ser especialistas en una zona lo quiero conectar con eso porque podría darnos podría dar nuestra referencia que ya nos generó cierta exposición con por ejemplo sus vecinos sus conocidos y cuando manejamos una zona en específico pues así mismo como cuando tenemos la facilidad y la confianza de hacer un open house porque es la propiedad que nosotros estamos vendiendo pues también nos va a dar esa confianza ese manejo del discurso de poder hablar con propiedad sobre una zona en específico cierto entonces una gran ventaja que puede haber ahí y que al final nos va a llevar a esa efectividad que buscamos vamos a estar más empoderados de la zona en la que estamos vendiendo vamos a tener mayor conocimiento de cómo funciona de cuáles son los los clientes que que la buscan de cuáles son los compradores que la buscan también que les gusta cómo funciona digamos ese ese mercado en una zona en específico entonces gran ventaja que hay es poder ser poder tener una zona en específico y volvernos especialistas en ella bueno esas son nuestras siete ventajas no sé si quieras agregar algo aquí Giovanni si no el tema no no si que el tema del farming yo alguna vez lo mencioné en una reunión en un entrenamiento y era de que a la hora de yo ser un buyer agent yo tengo que mostrar propiedades en cualquier parte de la ciudad pero a la hora de ser yo a la hora de yo ser un listing agent si debo de escoger un sector o dos sectores que yo quiera trabajar para que para que se me haga fácil hacer el farming y y volver lo que decías tú volverme un experto en en uno o dos o tres sectores de manera que cuando yo esté hablando con los dueños de ese sector pueda derrochar información pueda brindar mucha información y generar credibilidad porque los 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 vendedores buscan mucho eso que uno genere credibilidad a la hora de vender que porque me van a escoger a mí para vender su propiedad versus escoger al a otro a otro realtor entonces si yo sé si yo conozco el área cuando un agent o un buyer agent o un comprador me contacte por esa propiedad yo voy a poder vender el área también entonces eso va a aumentar las posibilidades de yo poder vender esa propiedad entonces amarro pues como este concepto a lo del farming el por qué el farming es importante a la hora uno de de querer convertirse en un en un en un listing agent ahí está muy muy enfocado en esa en esa pregunta que estaba diciendo es qué vas a hacer por el cliente y por qué tienes esa capacidad de negociación ese farming zone ese ser especialista va a dar esa ventaja también va a ayudar a tener ese poder de negociación con los con los clientes que que buscamos bueno no eso es lo que les quería compartir también gracias pues Giovanni por por acompañarme aquí no claro que si alguien tiene alguna pregunta pues hemos como tocado punticos diferentes pero no sé si alguien tiene alguna preguntita o quiere aclarar alguna alguna duda o algo no que más que pregunta quiero reiterarles que cuentan con nosotros con el departamento de marketing de fortex en el momento de tener